No podemos permitir que la tela de nuestra sociedad se rompa. Me postulé para estar en la Comisión de Relaciones Humanas. Escogieron al tonto de Witzel. Le envié una carta. Le dije, en nuestra iglesia cantamos himnos. ¿Qué hacen con los himnos en su iglesia? Sí. Entonces, a menos que nadie tenga nada más que añadir, levantamos la sesión para llegar a una decisión. Oye, papá. Papá, ven aquí. Papá, date prisa. Mamá está en televisión. La homosexualidad es un pecado. Los homosexuales están condenados a vivir una eternidad en el infierno. Si quisieran cambiar, podrían ser curados de su maldad. Si se alejan de la tentación, podrían ser normales otra vez. Si tan solo lo intentaran con mucha más fuerza, obtendrían resultados. Esas fueron las cosas que le dije a mi Bobby cuando descubrí que era homosexual. Cuando me dijo lo que era, mi mundo se destruyó. Hice todo lo que pude para curarlo de su enfermedad. Hace ocho meses mi hijo saltó de un puente y murió. Lamento profundamente mi falta de conocimiento sobre lo que significa ser homosexual o lesbiana. Veo que todo lo que se me enseñó y se me dijo fue el producto del fanatismo y la deshumanización. Si hubiera investigado más allá de lo que se me dijo, si hubiera escuchado más a mi hijo, cuando me abrió su corazón, no estaría hoy aquí parada frente a ustedes llena de dolor. Creo que Dios amaba el espíritu amoroso y bueno de Bobby. En los ojos de Dios, la bondad y el amor lo resumen todo. No me di cuenta que cada vez que pedía la maldición eterna para la gente homosexual, cada vez que me refería a Bobby y a esos enfermos y pervertidos que eran amenaza para nuestra sociedad, su autoestima, su sentido del valor estaban siendo destruidos. Y finalmente su espíritu se rompió. No fue por la voluntad de Dios que Bobby subiera a ese puente sobre una autopista y saltara directamente en el camino de un camión de 18 llantas que lo mató instantáneamente. La muerte de Bobby fue el resultado directo de la ignorancia de sus padres y el miedo que sentían hacia la palabra homosexual. Quería ser escritor. Sus esperanzas y sus sueños no debieron ser arrebatados. Pero así ocurrió. Hay niños como Bobby sentados en su congregación sin que ustedes lo sepan, los escuchan decir amén. Y eso muy pronto silenciarás sus corazones, sus oraciones a Dios pidiendo entendimiento y aceptación y el amor de ustedes. Pero su odio y temor e ignorancia de la palabra homosexual silenciará esas oraciones. Entonces, antes de volver a decir amén en su casa o en el templo, piensen, piensen y recuerden, un niño está escuchando. Sí, mamá. Fue hermoso. Lo hizo bien. Perdió. Tumbaron la ordenanza. Lo intentaremos el año que viene, ¿de acuerdo? Qué bien. Entonces, ¿iremos a San Francisco? Tendríamos que hacerlo. No creo que sea una opción. Bueno, eso es irónico. Bien.